¿No tienes otro sitio para hacer esto? Te necesito controlar un poco la situación. ¿Que te vas a Ibiza para qué? Voy de gira a impartir unas charlas. ¿Tú quieres más o menos? Necesito que te quedes con los niños. ¡No quiero el futuro! El otro fue miembro de la mafia rusa. Pecadillos de juventud. ¡Ah! He ido cerca a la playa, pero vivo en un camping. Ni una palabra mamá de que estamos viviendo aquí. Charlie Raúl, periodista en paro, pero porque quiere. Y este es Martín, que no sabemos a qué se dedica. ¿Cómo que os lo voy a contar? Si vale 7.000 y si lo vendo por 3.000, pierdo 4.000. A mí es que me gustaría no perder nada. ¿Os gusta el fútbol? Bien, 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 bien. ¡Gol! ¡Gol! ¿Has visto que a frutos ya lo tenemos en el bote? Y aquí estoy dando tumbos con mis pobres hijos. La solución a otros problemas la tenemos nosotros. Vengo de parte de Alberto. ¿Qué Alberto? No sé su apellido. Está guapísima. Que me da que lo que vas a querer es gordo. ¡Farto! ¿Qué os he hecho, cabrón? Te voy en el ave y que te pierdo. Paquito, perdona, ¿eh? ¿Y yo qué recibo a cambio? ¿Eh? El nuevo a su facción. ¿Y seguro? Solo tiene 18 años. Y venía corriendo hasta aquí. Pero tú estás muerto. Siempre te sacas algo de la manga y te superas. ¿Qué cojones es esto? ¿De dónde dejas la misa? ¿Cuándo habéis hablado con ella? La hemos llamado y se lo hemos contado todo. ¡Pero, pero, pero! ¡Vamos! ¿Qué hombre casado podría agarrar unas cervezas al bajarse a una playa y estar con los colegas aquí tranquilamente viendo la puesta del sur y tocándose los huevos?